En segundo lugar, también se está en estos momentos analizando todos los desperfectos que ha producido esta situación y en ese sentido, cuando tengamos el informe completo de todos los desperfectos, podremos evaluar con más precisión exactamente de qué estamos hablando desde una perspectiva del montante económico que puede significar esta situación de la caída de piedra que se ha producido en la Vesalda de Empordá y también en los municipios alrededor. Y a partir de aquí hay que activar todas las aseguradoras, los seguros, para que se hagan cargo, en este caso, de los desperfectos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y, en todo caso, todavía es prematuro, evaluar si por el importe, el impacto que ha tenido esta situación meteorológica en esta zona, pues sería requerido o no alguna actuación mayor desde la perspectiva de alguna declaración de catástrofe, etc. También es verdad que desde el Gobierno tenemos algunas ayudas específicas, en este caso de emergencias, y, por lo tanto, las iremos activando a medida que conozcamos también el detalle de la situación personal, tanto de los diferentes ciudadanos como también la situación en el ámbito público y, por tanto, las ayudas a los municipios para ayudar en los desperfectos que se han podido producir.